¡Bienvenido a los pueblos! ¡Que en oficia, sencilla, don Gabriel Ignacio Donal, ¡Con la libertad, ¡y para su favor cumplir! ¡Pero por favor, Mariela y Mariano! ¡Pero por tomar asiento, por favor! ...y que ponga un compromiso con diversas organizaciones de mujeres. ¡Por favor, vamos a dar a sus hogares! La licenciada Mireia Barbosa Betancur, titular de la unidad de... ...a continuación... ...a favor del empoderamiento de las mujeres y de la lucha intensa de la igualdad de género. ¡Si yo parte a tus pies! ...a violencia en el noviazgo e igualdad de género. ...a la sala dame, secretario en grado de gobierno. ...a la violencia que viven las mujeres en las comunidades. ...polo de actuación policial con su similar... ...de congreso del Estado. Ciudadano Maestro Ur, representante del Comisionado Nacional... ...a la seguridad pública, la licenciada...